Y yo Otra vez lo mismo Dice una disolución acuosa de alcohol etílico Tiene una riqueza de 95% Y una densidad de 0,90 grado por milio Y calcula la modalidad y las fracciones morales Igual, ¿no? Supongo que es un litro ¿Qué es lo mismo? 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 ¿Tenemos que tengo un litro? ¿1,000 mililitros? La densidad tengo 0,90 grado en mil mililitros y yo 1,000 litros ¿Qué es lo mismo? ¿Tenemos que tengo 1,000 litros? en un mililitro. Ahora, estos son 6 y 900 gramos de disolución. Ahora, son 25 gramos de alcohol, 10 gramos de disolución. Y me piden la molalidad, ¿no? Pues, un mol de alcohol. Ahora, esta feria, me vais a ver, a ver quién me graban. Veis ahí a la barra y me piden, quiero que me dé una disolución 3 molal de 0 a 0 a 0 a 0 Si lo dices, si lo digo. Y al que me la dé, le pago y al que no, no. Y veis la cara de cámara y me voy a otro lado. Esto está mal. ¿Por qué? Creo que al revés, es 100 porque no lo he dividido entre 100. No, no lo sabía. Es 100 y te lo he dividido. No, no. No, no. No, no. Te juro. No, no. ¿Dónde sale el hombre, Luis? Es que lo grabamos cuando acabamos. ¿Porque Luis? Claro. Para avisar el hombre directamente. Claro. Qué malas son las bromas. Luis, te dijeron, voy a la numería. No, esta poniendo muy chiquitada. Se pido ganarles, me pido esto. Está mal la humanidad. Todo lo entendemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La porción volar es, voy a calcular el número de mole de cada una, pero para calcular el número de mole, puedo calcular el número de... el número de mole lo puedo sacar con He sacado en un litro el número de moles de esto, pero ¿cuál es el número de moles de agua? El 5 por ciento de la cantidad. Por la cantidad, hago lo mismo, pero tengo 5 gramos de agua. No vea, no vea... 95 gramos de arco y 5 gramos de agua. Trágate eso. Trágate eso. Una vez salimos, nos compramos dos botellas de Quina. Y uno se llevó una, entre 5 nos revivó una y otros dos. Y ahí ponemos que caramelo y me traje casi más de la mitad a su piso, que no hubiera estado buena. Se me gustó y todo. Entonces, la fracción molar de saluto, que es el arco, sería 18,6 más 2,5, que no le pongo al 100, porque no me la va a ganar. El agua sería un gramo por mililitro, no 0,9. No, pero es la densidad de la disolución entera. Y luego hay 5 gramos de agua en 100 gramos de disolución. Esta es la densidad de la disolución entera. El partal de la mayúscula. Sigue 96,6 y ese es el mecanismo. Y si es elaval de esta dica, ¿no tenéis diversidad de selección? No. Sí, 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 sí. Ochao, le doy el examen. Le doy el examen. ¿Se ha dado el examen? El examen de la exalmen. Entonces está claro que los esteos por recesos valores es la del examen de la Sankar. Es un arcohielo que hemos visto algo. ¿Qué es lo que nos va a hacer el que se me va a hacer? Vamos a ver, te llegas. Los megas, chaval. Va a morir. El que se me va a hacer esto, va a morir.